Que luchas como fiera por los frutos de tu ser, tu mujer, ser humano virtuoso que con las almas de tu corazón luchas para levantar tus frutos, con orgullo de haber sido la protagonista de sus triunfos, triunfos que los llenan y los llevan con presunción por el mundo, haciendo alarde ante todos, de tu entrega, tu sacrificio, tu amor, tu mujer, que te has dado por entero, olvidándote de los paraceres de la vida, de todo lo que la sociedad representa, para dedicarte tu cuerpo y alma a los frutos de tus entrañas, tu mujer, eres admirable, gracias. ¡Aplausos! Cuando me entregaba el aroma de tu manantial prohibido, todavía tus recuerdos rascan a pasos agitantados en mi memoria, cuánto tiempo, cuánto tiempo, amor mío. Inmigrando hacia Huermada, el tren es un trozo de la ciudad que aleja de él, dice Vicente en mi dolor, una luna de ilusión, mengo en cada rostro, un costeso soñoliente cojado de tristeza permea nostalgia, un capo urgente pacto con el sueño, filtrado por las venas, igual metáforas mudas, despierta, a mi diestra, un salvo, gozoso doloroso, qué importa, roncan los trenes, surge de su vientre un lamento visceral, millones de apellidos y acentos y mirándose a Whitman, negándose el olvido. En cada estación, una andalada de música después del pensamiento, un triste bandoneón suspende en el aire un tango de Gardel, perezosa una guitarra, acompaña a la nostalgia de un corrido americano, y no importa una flauta andina o una bachata yunquieta, un rap asalta mis oídos, mientras unos ojos furiosos me despisten, toque de tambores, ponen otro acento, sangre negra, africana, caribe blanco-americano, proclaman un grito, roto, desierto, más que otra orilla, yo, despedazo un cuento de rulfo, me deshago en conjeturas, en nostalgia quizás, y asombrosamente sumisa, espero el otro tren. Gracias.